El Club Municipal de Lectura inicia un nuevo curso, a pesar de no haber descansado durante el verano, y lo hace con nuevas propuestas literarias. El Club de Lectura del Área de Cultura cuenta con un grupo fiel de seguidores. Cada mes se propone un libro que tras su lectura es puesto en común por los participantes en esta actividad. La experiencia que tienen los lectores es que muchas veces, a lo mejor el libro no le había gustado, pero cuando vienen aquí a la reunión se dan cuenta que en el libro hay muchas cosas que no habían observado entre líneas y esa es la experiencia. Cuando uno prepara o hace otras actividades la puede compartir, pero la lectura ha sido hasta ahora una experiencia solitaria, en donde si uno se leía un libro no tenía con quién comentarlo. La revolución de los clubes de lectura radica ahí, que podemos leer y a la vez acompañarnos emocionalmente en la lectura, porque hay otras personas que lo están leyendo al mismo tiempo y con las que podremos compartir la experiencia. Las lecturas propuestas varían de forma constante con la intención de ofrecer una amplia oferta de libros con autores de todo el mundo para un acercamiento global a la literatura. La escritora británica hace aquí un análisis delicioso de las dificultades que han tenido las mujeres en los últimos ciclos para equipararse a los hombres. De hecho, un escritor de la época comentaba que Shakespeare no podría haber sido mujer. Virginia Woolf le da la razón, pero no porque por falta de talento, lógicamente, sino porque las mujeres estaban relegadas a un segundo plano y aunque hubiera tenido el talento, y probablemente más de una mujer nació con el talento de William Shakespeare, no tuvo la posibilidad de ejercer y dedicarse a la literatura. Y como nos gusta en el club de lectura del Ayuntamiento de Coim, pues damos un triple salto mortal. Nos vamos a un escritor colombiano con trayectoria internacional, que ha ganado algún premio incluso en Europa, cuya lectura será completamente diferente. Pero es que ahí está la riqueza de la literatura, que podemos saltar de uno a otro y seguir disfrutando con maneras muy diferentes de escribir. El club de lectura está abierto a todas las personas interesadas en formar parte del mismo. Quienes se quieran acercar solo tienen que inscribirse en la Biblioteca Municipal gratuitamente, donde recibirán el ejemplar propuesto con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras y acudir al encuentro mensual para intercambiar opiniones y comentarios. Las reuniones se reanudan y, como digo, con tres sesiones, con muchas ganas de que siga aumentando el número de miembros y de personas integrantes de este club, que está coordinado, como bien digo, por Rafa Jurado. Y nos seguiremos adaptando para que cada vez sea más grande y la literatura y la promoción de la lectura se siga enriqueciendo día a día en nuestro pueblo. También el tipo de novelas, la novela romántica, está raro bien.